Estas fechas son una oportunidad para muchas personas que además de degustar deliciosos postres, también los comparten con el resto. Y por qué no, hacen su agosto en el mes de noviembre. La variedad de colores y las diversas figuras indican que se acerca el Día de los Difuntos. Le pusimos sal, ahorita le vamos a incorporar azúcar. Yo soy bien exacta en lo que son los pesos. Fechas que se convierten en una temporada de sabor. Entre la variedad se encuentra el pan de muerto artesanal. Y aunque la receta original es mexicana, este se ha vuelto uno de los favoritos de los salvadoreños. Es un sabor tradicional que lleva él. Entonces el complemento va con la esencia de azahar también. Es un pan hecho con mantequilla y los sabores a la naranja. Para quien lo elabora, esta es una tarea fácil. Porque su objetivo es deleitar a las personas con este manjar. El mini va de 70 gramos. La bolita va de 70 gramos. Y con los huesitos tiene que hacer 120 gramos. Y mientras se cocina en el horno, les cuento por qué se llama de esta manera y por qué es tan importante durante esta celebración. Una ofrenda de arte es una exposición de arte popular mexicano, propiamente de cartonería mexicana. Es piezas artesanales que se elaboran a partir de materiales tan elementales como papel periódico y engrudo. El engrudo es un pegamento natural que se elabora a base de harina y agua. Con estos materiales se da forma a estas piezas tan hermosas que tenemos en exposición. Dicho esto, un pan calientito, listo para decorar y empacar. Y no está de más decir que la demanda es grande. Venimos a lo que es a barnizarle, a ayudarle a empacar y a hacer muchas cosas porque en la panadería hay como de limpiar latas, engrasarlas y ayudarle a los preparativos del pan. Esto beneficia en el aspecto que tenemos trabajo, que nos ayuda a una fuente de ingresos también, tanto para la panadería como para nosotros los colaboradores que venimos aquí a ayudarle. Estas son las extremidades, o sea los huesitos del muerto que le llaman. Acá le falta lo que es un huesito que se le cayó por ahí, que es el femur, el hueso más grande. Entonces este es el cráneo del difunto. Entonces este dependiendo, según México, dependiendo del estado, así va el pan de muerto. Hay uno que lleva jonjolí, el que lleva anís y va la diferencia de estos panes en que unos panes pueden ir rellenos con crema pastelera, con dulce de leche o con el relleno que el cliente le parezca mejor. Sacar algo diferente, motivar a las personas que compren algo, porque a veces dicen, no, que es lo mismo, lo mismo, no, pues yo le voy a sacar algo diferente para que la gente me busque, le encanta y me compra. Además del pan de muerto, también hay otras invenciones que están cautivando a los salvadoreños. Pues ahí las personas dicen, ah, yo quiero pan de muerto, y dicen, la niña Gloria, dicen, sí, y ahí pues gracias a Dios, a la Embajada de México, que cuando cerraron la compañía, este, yo toqué puertas y se veía tan difícil, pero yo siempre he dicho de que no hay nada ahí, no hay nada difícil. Si Dios lo permite, no hay nada quien lo detenga. Una canasta completamente comestible que se puede llenar con el pan que usted elija. Y lo mejor de todo, que no solo para Día de Muertos, sino también para otras ocasiones. Y lo mejor es que es una muestra de creatividad y empeño de estas mujeres de Soyapango. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión.